de la mañana. Señores, a todo vapor se está jugando el fútbol, se está jugando el torneo clausura del campeonato uruguayo, ya se cumplió la cuarta etapa, ya arranca la quinta, y para que nos ayude a entender en dónde estamos parados, está Fermín Méndez, Mincho con nosotros en nuestro primer encuentro del año, nuestro primer encuentro de la decimoquinta temporada de la mañana en camino. Fermín, Mincho, buen día, bienvenido Mercedario. Buen día, Ale, buen día para todos, un gusto enorme, volver a estar convocado para hacer algún linkeo con con lo que el lenguaje futbolístico en en esta nueva temporada de la mañana en camino. Una alegría, la alegría también es nuestra y y la sensación de privilegio también, querido. En un año, en un año, temporada, ya ni sé ni cómo ni cómo llamarle, pues que 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 entre otras peculiaridades presenta esto de que nada tiene todo todo tiene prisa, nada tiene pausa, ¿No? Sí, es verdad, vos sabes que en eso de la temporada y el año cada vez que lo voy a tipear en en la diaria digo, uh, no, pero este año ya cambió, claro, la temporada es la anterior, entonces es como un entrevero en la mente del veinte, 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 veintiuno, y y ese veinte tan veinte, veinte, tan raro que que a veces como que lo nublamos del del calendario. Es verdad que el fútbol por esa consecuencia eh está muy apretado de calendario, entonces recién estamos jugando en clausura que del año pasado, y vamos apenas por la cuarta fecha, o sea, queda más de tres cuartos campeonatos. Esto incide directamente en algo que va a suceder entre hoy y el lunes, que es que se sortea la la copa libertadores y Uruguay el lunes tiene que decir cuál es el equipo que va al bombo cuatro, digamos. Es decir, se sortea la copa libertadores sin saber quiénes han hecho mérito para clasificar a ella, ¿No? Sí, claro, eh, en todo, con Uruguay va a suceder lo que antes sucedía con otros países, y a Uruguay nunca le sucedía, porque siempre terminaba antes los campeonatos, y es que ahora, en este momento, a las doce, va a empezar el sorteo de las libertadores, y Uruguay aparece como Uruguay cuatro, Uruguay tres, Uruguay dos, y Uruguay uno, eh, sin nombres, asociados, porque eso todavía no lo no lo ha decidido, lo que va a ser la AUF, con esta fecha que pasa este fin de semana, por eso tiene importancia esta fecha, es, una vez se sepa las posiciones en la tabla anual, el domingo a la medianoche, va a mandar un mail a ver quién acepta ese cuarto lugar, por orden de prelación, obviamente que el primero va a ser nacional, que PES haga lo que haga, va a ser el primero del anual, después habrá que ver quién queda segundo, lo van a invitar, si dice que no, por ejemplo Torque, que es el que va segundo ahora, se le preguntará a Peñarol, y así sucesivamente, hasta que alguien acepte ese cuarto lugar y vaya a ese especie de repechaje con el que empieza la Copa Libertadores, con la ventaja de que sabrá hoy quién va a ser su rival. Ahora, si alguien acepta ir, y después no tiene méritos suficientes para clasificar, ¿qué pasa? No, si acepta ahora ir, ya va a jugar esa eliminatoria contra el cuadro que le toque, en la semana o dentro de quince días, me parece. Pero, a ver, juguemos. Nacional, ya he escuchado que ha dicho que no va a aceptar, ¿no? Porque, claro, Nacional aspira más. Nacional aspira más, claro, va primero al anual, y entonces ya sus dirigentes han comunicado que van a decir que no. Apuesta a estar en las finales. Ayúdame a entenderlo, ¿qué equipo podría ser invitado y que acepte, por ejemplo? Bueno, me parece que el que tiene todos los números es Torque, ¿no? Bueno. Torque está segundo al anual, Torque podría tener expectativas de hacer un muy buen clausura y clasificarse directo, pero bueno, en el entendido de que Nacional va a decir que no. Peñarol, su presidente, ya dijo que no, que se la van a jugar a estar más arriba, por lo menos al bombo tres. Entonces, Rentistas tiene asegurado una final, entonces es muy probable que clasifique a las Libertadores o, en su defecto, va a jugar la Sudamericana, entonces se la va a jugar a seguir estando en la pelea. Lo que quiero decir es esto, supongamos que Torque dice, ta, yo agarro porque me viene bien, ¿no? Y Torque, es un razonamiento casi absurdo, a partir de este momento empieza a perder día a día, todos los partidos, setenta y dos goles a cero, ¿de acuerdo? Sí, sí. Alguien, y no clasifique la tabla, al cortar la tabla anual, cuando termine la temporada, tabla temporal, hay que ponerle no anual, la tabla temporal, cuando termine, va Torque, ya no aplica para estar en Copa Libertadores, pero ya arrancó. No, claro, lo que sucede ahí es que ahora se corta el cuarto, ahora se corta el cuarto, y después sigue la tabla anual. Lo que puede pasar es al revés, que alguien venga abajo, y haga un gran clausura, como para pelear el campeonato, y si no sale campeón, si no, o queda en el puesto dos, es muy probable que no entre a Libertadores. Ah, bueno, está bien, estoy planteando la misma situación, solo que con otros protagonistas, pero es exactamente eso, ¿qué le pasa a ese? ¿Se jode? No, claro, lo que pasa es que el que ya gana su derecho, ya lo tiene, lo que no puede después es querer otro derecho. Si vos entras ahora con el cuatro de Libertadores y después salís campeón, bueno, saliste campeón, pero la Libertadores ya la jugaste. Bien. ¿Se entiende? Tiene como un juego ahí, este, que bueno, son las peculiaridades de este peculiar año, ¿no? Sí, claro, este, se habló mucho de eso, este, desde que la AUF en realidad tendría que haber jugado un campeonato especial cuando se paró la pandemia y haber terminado, así como terminó Argentina, jugando una copa Maradona, validándola como campeonato anual, y después, bueno, en realidad lo que le sucedió a Uruguay es que se confió bastante en la buena situación sanitaria que atravesó buena parte del año, y con eso especuló en poder terminar el campeonato, que después no sucedió por los COVID que aparecieron en el intermedio, con las postergaciones y con la licencia de los jugadores. Pero sí, queda muy raro y siempre va a haber un poco de injusticia en el corte, porque no es total, nunca, si viene el corte va a ser arbitrario, o sea, mañana, el lunes se va a saber quién acepta, lo que decías vos, es verdad, a fin de año, a fin de la temporada no va a ser, este, real, por llamarlo de alguna manera. Bien. En todo caso, pisando firme, relativamente firme, en lo que está pasando ahora, se jugó esta semana, entre el martes, el miércoles y ayer, una nueva etapa, la cuarta del torneo clausura del campeonato uruguayo, ¿no es cierto? Sí, es verdad, es verdad, y el puntero sigue siendo Boston River, curiosamente, no ganó, pero tampoco ganó los que venían abajo. Claro. No es llamativo que Boston River sea primero en el clausura, porque todos sabemos que en el último campeonato de la temporada, los equipos que están peleando el descenso, se la jodan todas, ¿no? Y entonces Boston River, de la mano de Juan Tijera, ha logrado buenos rendimientos. Y lo curioso, lo curioso, Mincho querido, es que ni Boston River, ni Liverpool, ni Torque, primero, segundo y tercero, respectivamente, cuarto, después viene Nacional, aprovecharon la chance que dejó Nacional, digamos, por haber empatado el Clásico, ¿no? Exactamente. Quiero decir, porque los tres nombrados, corregime si me estoy equivocando, los tres nombrados empataron. Empataron todos. Claro. Sí, es verdad. No, quedó igual, la tabla entre ellos quedó igual, digamos, ¿no? Torque podría haber acortado dos puntos en la anual, que sería interesante para Torque también, ¿no? Pero bueno, ya no sucedió, Torque hizo un buen partido, pero no pudo ganar, a Liverpool le pasó lo mismo, y Boston River, la verdad que fue un partidazo, Boston River está jugando un nivel muy interesante, y por eso refleja también en donde está el otro día, después del Clásico, que tuvo algunas chances, pero tampoco fue un partido muy lucido, a mí me parece que lo que demostró el Clásico es que es un partido entre dos rivales que están de mitad de tabla, ¿no? Claro, claro, claro. Básicamente fue así el partido. Entonces, eso lo quiero decir para reforzar que donde está Boston River es merecido, porque Boston River en estos cuatro partidos ha jugado muy bien, vale la pena mirarlo. ¿Y cuándo arranca la fecha cinco? Bueno, arranca mañana, mañana, hay que poner el despertador temprano, porque se van a jugar cuatro partidos el sábado, cuatro partidos el domingo, como no se puede jugar en horas del mediodía y las primeras horas de la tarde por el sol y el cuidado de los jugadores, va a haber un partido a las diez de la mañana, que es Rentistas y Cerro Largo en el complejo Rentistas, un lindo partido me parece, eso mañana, y después ya comienza la tarde un continuado, ¿no? Como los viejos cine. Sí, claro, claro. A las diecisiete jugarán Fénix y Liverpool en el Capurro, buen partido. Lindo partido, sí. El Depor Maldonado recibe a Wanderers en el campus y a última hora, que me hace acordar a los horarios de la liguilla prelibertadores en aquellos años de verano, Boston River y Peñadur van a jugar en el centenario a las diez menos cuarto de la noche. Claro, claro, volvés de madrugada, no de bailar, sino de del fútbol, mentira, porque no se puede ver. Hay que salir, si hubiera baile, habría que salir ya empilchado para el partido, y después seguir. Si hubiera baile y si hubiera partido, para ver, digo, para poder ir. Sí, claro, también, ideal, si hubiera las dos cosas, ¿no? En este caso no hay nada, solo pueden ir de al partido unas cincuenta personas, por ahí pueden ir empilchadas como para salir después, que hasta las dos de la mañana tienen tiempo. Vos sabés que además me encanta el partido con el que se arranca el domingo a las diez de la mañana, ¿no? Es buenísimo porque Danubio viene de ganar, está entonado, goleó, en un partido muy raro, porque en el primer tiempo Danubio le iba ganando tres cero a River, y la verdad es que habían tenido tres chances cada uno, bueno, ahí paga la efectividad, ¿no? Sobre todo de un equipo que no lograba meterla, y Torque es una de las confirmaciones de este campeonato, ¿no? Un equipo que tiene sus particularidades, pero está haciendo un trabajo muy serio desde hace tiempo con con el argentino Marini al frente, y por eso está ahí peleando en la tabla anual sin viernes. Dejame decirle, Torque, y justamente en la línea que vos subrayás, que no solo habla del proceso, el buen lugar que está en la tabla anual, segundo detrás de Nacional, sino la otra tabla, la que todavía es más representativa de los procesos, y es la tabla del descenso, Nacional primero, Peñarol segundo, tercero Cerro Largo, cuarto Torque, quinto Liverpool, ¿no? Claro. Habla como ya de cierta trazabilidad en cuanto a a eficiencia y proceso futbolístico. Sí, totalmente, totalmente, y bien merecido lo tiene Torque porque en esto de que somos hinchas, o bueno, nos parece que lo mejor es apostar a procesos coherentes y no tan basados en los resultados a corto plazo, me parece que Torque ha logrado ser exitoso en ese sentido, más allá, y eso es otra conversación aparte, de que billetera mata galán. En todo caso, dejo el disparador para posibles discusiones, Torque no ha hecho gala de la billetera que tiene todavía. Sí se ha preocupado de tener a sus jugadores en el mejor nivel de primera división, hablo de esto con la alimentación, lugar de entrenamiento, ¿no? Salarios al día, una nueva ciudad deportiva, eso lo está haciendo muy bien. Ahora, si uno supone que forma parte del grupo City, y si lo quiere a Facundo Torres, capaz que lo puede comprar. Sin embargo, ese tipo de cosas todavía no las ha hecho explícitas, más allá de que Torque es dueño de la ficha de Renzo Orihuela, el defensor de Nacional, Santiago Rodríguez, el ex nacional, ya forma parte de la plantilla de Torque, no puede jugar ahora, pero si va a jugar el año que viene, el dos mil veintiuno, o la Copa Libertadores se acepta jugar ahora, y eso también habla bien de, de, bueno, las posibilidades económicas que puede llegar a tener el equipo. Entendido. Bien, y en cuanto al, el domingo, se completa con otros partidos, ¿verdad? Sí, a las cinco de la tarde van a jugar Cerro y Progreso en el Trócoli, un partido, este, por puntos por el descenso, porque si bien Progreso este año está cómodo, tiene que empezar a mirar el año que viene también, Cerro tiene muy difícil sostener la categoría, ahora, el año pasado decíamos que faltaba mucho, bueno, ahora falta menos, y Cerro no, no encuentra una racha de resultados como para poder mantenerse. Después, a las diecinueve, quince, hay otro lindo partido en el Francini, entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, que se entonó después de, del cambio de entrenador, porque vino Eduardo Espinel, con el técnico que tiene el, el título más importante en la historia de Plaza Colonia, que fue el clausura que ganó, y el cierre del domingo también, este, sección trasnoche casi, 21 a 45, eh, Nacional River, en el gran parque central, otro partido de los que prometen. Exacto. Eh, la etapa, no, no, no quiero que, que avancemos casilleros en forma exagerada, pero la sexta. Sí. Ya arranca a mitad de semana, ¿no? Sí, la sexta arranca a mitad de semana porque no, no, no se detiene hasta que los equipos no empiecen a jugar la, entre semana por la Copa Libertadores, en este caso, eh, me parece que dos semanas más de, de febrero, va a, a seguir siendo muy intenso el, el clausura, lo que no ha sucedido todavía son muchas lesiones con esto de jugar, ¿no? Uno podía especular que la, la falta de preparación podría irle en contra a los físicos de los jugadores. Sí, sí, sí. Y bien ha habido lesiones, bueno, Peñador se lesionó nada más y nada menos que David Perán, es muy probable que no juegue mañana, eh, no, no ha habido muchas, digo, en el, en el, mirando todos los planteles, ¿no? No ha habido. Pero, pero sí lo que ha habido, no sé si coincidimos, es, ya que hablas del clásico, hablaste del clásico. Sí. Fue muy notorio que el segundo tiempo lo sintieron mucho los dos, y a mí me dio la sensación que está un poquito más Peñarol, ¿no? Sí, sí, se notó, el primer tiempo había tenido otra dinámica, ¿no? Una dinámica más interesante, por lo menos de, de, de mucho contragolpe con la cancha abierta, por llamarlo de alguna manera, que fue casi las únicas ocasiones que tuvieron como para hacerse daño, ¿no? Cuando lo, después de un centro, de un córner, los jugadores quedaban desperdigados por el campo, y ahí el otro podía atacar, eh, y en el segundo tiempo justamente, o a través de eso también terminaron, este, pagándole esfuerzo, jugando un fútbol bastante más atildado, y pero mucho menos ofensivo, por lo menos los arqueros, que estuvieron muy bien en la primera parte, eh, si bien taparon alguna en el segundo tiempo, no, no tuvieron la, 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 la cantidad de trabajo que, que tuvieron en el primer tiempo, y eso, obviamente, fue por razones físicas, seguro. Bueno, Micho, querido, nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Cómo no, muchas novedades vamos a tener, lo que deje este, este fin de semana en clausura, bueno, el equipo que se decida jugar la Copa Libertadores, y empieza el básquet, también, que es la temporada pasada, pero arranca en semifinales, o sea, que arranca divino el campeonato. Sí, 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 ya, ya, en instancia decisiva. Te mando un abrazo, y buen fin de semana, Micho. Lo mismo, lo mismo para todos ustedes, nos reencontramos la semana que viene, un saludo grande. Fermín Méndez, Micho, nos ayudó a poner la mañana en camino. Con San, siempre iremos contigo.